El río Acapilcan, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se salió de su curso este sábado 24 de octubre, tan solo ocho horas después de que el huracán Patricia tocó tierra en las costas de Jalisco. El río salió de su causa y afectó cerca de 200 viviendas de esta tenencia, donde las medidas de prevención habían movilizado ya a tropas del Ejército y Protección Civil que ayudaron a evacuar a los afectados. Los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil acudieron casa por casa para sacar a los niños primero y ayudar a mujeres y adultos a trasladarse a los albergues. La fuerza del agua no dio tiempo a los habitantes de esta tenencia en las orillas del puerto Lázaro Cárdenas a salvar muchas de sus pertenencias. Automóviles y enseres domésticos por igual quedaron inservibles. Las personas que lograron poner a salvo algunas de sus pertenencias hicieron recuento de daños el fin de semana y limpiaron sus casas y lo que lograron salvar. Sembradíos completos de coco y plátano quedaron totalmente destruidos, forman parte de la valoración total de pérdidas agrícolas. Este lunes los habitantes de Acapilcan vuelven a retomar la normalidad. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.